A partir de hoy, 27 de julio, se reanuda la verificación vehicular en el Estado de México. La Secretaría del Medio Ambiente de la entidad dio a conocer la reapertura gradual y con estrictas medidas de protocolos de sanidad, y esto incluye a los asistentes que también deberán acudir con las medidas sanitarias establecidas, como el cubrebocas, la sana distancia, también se les medirá la temperatura para evitar contagios. Todo va bien, esperamos que realmente se maneje como tal, inclusive se está manejando como si por cita, como habían comentado. Esperamos que todo salga bien y sea un control como realmente tiene que ser. Este año el Estado de México solo aplica un proceso de verificación y tendrá vigencia hasta el próximo periodo de verificación 2021. Los verificentros están abiertos de 7 a 20 horas. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.